¡Waa! ¡Ayy tengo que roto bailada! ¡Waaah! ¡Aaaaaaa! ¡Como te vuelves en esta! ¡No lo creo! No lo creo Woo Hay un como sasothido Ajá ¿Y cómo estás youtube personitas? Que no vengan en el boi news 2 Ahi estoy una vez más con el señor Mike crack hola Mike crack ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! Ja ja Muy contentos Por que se te acortan justo por ahí Ya ve ¿Qué tal cómo va todo raptor? Muy feliz, muy alegre ¿Cómo estás tú amigo mío? Pues siempre Siempre estás igual, pues yo y por llevarte a la contraria voy a estar triste ¿Por qué? No me llevo a la contraria, no me llevo a la contraria Aunque sí, me echaba de menos Me echaba de menos, pues yo también, perrito Yo también te echaba de menos, adivina que el día de hoy ¿A qué te he traído? Pues, lo voy a adivinar Me has traído a un dropper Exactamente, te he traído A caerte, a caerte Desde el cielo, vamos a caer a una altura muy grande Y probablemente vas a morir Mira, 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 una, dos, y Hola, qué dropper más profesional tuyo, ¿no? Tú no serás el mejor de los droppers Mira, vamos a iniciar El récord mundial del creador del mapa Son doce ¿Son doce? Solamente doce muertes Completar todo el mapa solamente con doce muertes ¿Cumplimos un récord mundial, Mike? Es, si lo hacemos, que sea un récord mundial Un récord mundial, ¿eh? Un récord mundial No veo nada, ¿qué hay que hacer aquí? Siete, ah, son los mapas, son los mapas Está presentando los mapas Cinco Esta tiene mapa, porque Tiene trampa, porque el creador del mapa Se lo ha hecho en doce muertes Y eso que él se conoció en los mapas Hola, sí es cierto El eso lo conocía, es trampísima Mucha tramp Vale, vamos a ir desbloqueando, ¿no? El primero será este ¿Vas a ver? Sí, a ver, no, el primero, ¿cuál? Ah, sí, el primero es este Listo, ¿eh? Nivel uno Muy fácil Obvio del agua, está en tres de las hojas ¿Dónde? Yo no lo veo Me cagió ¡Uy, casi me lo paso aún así! Muy buena, eh, Mike Muy buena ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no pasa nada Pero esta vez me lo paso Mira, 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 mira ¿Qué? ¿Cómo lo has hecho? Ah, vale, ya lo veo, 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 ya lo veo Lo veo ¡Uh! 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 Qué fácil está Esa decía Very Easy Entonces ya sabíamos que iba a ser muy fácil Oye, una cosa, esto es que descontar una muerte, ¿eh? Que hay una muerte que nos la han dado por el TP al lobby Sí, sí, ese no cuenta O sea, vamos literalmente 1-0 Mike va muriendo una vez y yo voy 0 Sí, a ver ¡Oh! Very Easy ¡Uy, qué bonito! ¡Vala! ¡Te la juego! ¡Te la juegas! ¡No! 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 Me lo hago en F5, ¿eh? Para que sea más difícil, más difícil, más difícil ¿Para qué en F5? Porque así se hace más difícil, ¿no lo ha visto? Se trata de ganar al... 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 al lado del mapa ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Tienes razón! ¡¿Aaah?! Esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí Es que me ha alterado... Me ha alterado un poco, me ha alterado un poco, de vez en cuando ¡Ay! ¡Aah! Me lo ha alterado Y este es el muy fácil, ¿eh? ¡Ya ves! Ahora ya... imagínate cuando vaya... ¡Nooo! ¿Qué pasó eso? Pero raptor Pero si fue un lag, me llevo arriba de nuevo Mike Como te mueres en esta No lo creo Ya se lo ha pasado Se acaban muerto en mis brazos Murió en mis brazos Por que no me salvaste Te pongo agua por aquí Voy 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 Y solo Estas a punto de alcanzar Abre el agua Si esta ahí, que fácil Esta es muy easy Si no hay trampa No me he movido nada Nada, nada, nada Recto Uy Vale, pues ya me pegas No seas mala persona No seas mala persona Tu perro Esto es muy fácil Esta me gustó Esta me gustó Hombre, a mi me parece demasiado fácil Que quiero que te diga Esta es normal Esta es normal Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Es imposible, no se puede Ya esta Imposible, imposible Me la juego Me la juego Es bastante grande Me la paso, me la paso Me la no Hay que ir pegado a los bordes Tío A los bordes No No tío Te has chocado Bueno pues yo he alcanzado Que pena Que pena No, no El karma He visto el agua Estas tonto Tonto May lo consigo Lo consigo No No me lo creo Felicidades, felicidades Lo he conseguido o no? Si lo he conseguido Lo tengo, lo tengo Por favor Se muerto Se muerto Se muerto Se muerto Se muerto Me lo puedo Creer Con lo chungo que es Por que tiene que ser tan fino Por mi padre Por mi padre Por mi padre Ya Pero mira, mira Me dieron dinero Money Money Money, bitch Toma Baila 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 ¡Hah! Baila Me lo hago Me lo hago ¡Traga el agua! ¡Traga el agua! Ya se donde esta el agua Está ahí en medio Por aquí, por aquí con cuidado No veo nada Lo pase Y si ¿WAT?! Como lo sere? Pues no lo sé No lo se porque no veía nada Yo me he dejado caer y he caído en el agua No, no quiero que Si pero ahora volviera a ser un perro ¿no? Ahora, ahora si vuelva a ser un PERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Eso me duelen las manos que golpeé la mesa No p År CETE Pero por qué? Siiiiiii Soy el Pro Soy un Pro Esto es difícil eh, esto es difícil Como va siendo difícil? No no no, no se despecialadas A ver no empiezas No me empiezas No me empiezas voy por acá, voy por acá, yo digo que es acá, mira no, no me digas que me confundió que soy tonto esta, esta que es la que esta es la que esta diagonal a la que bajamos ¿Diagonal? ¿en serio? si, si, la que esta diagonal que están bozos tío voy a intentar cruzarlo, voy a intentar cruzarlo que lo logro, que lo cruzo si, si, confío en ti no entiende que me voy a pensarlo más ya, pero la que viene es la siguiente vale, vale suele pasar que la que viene ya, lo conseguí ya, 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 ya estarás contento de conseguir buggeando mapas pues no se ni como le he buggeao le he buggeao, le he buggeao, le he buggeao, que bien, que bien tu puedes, tu puedes, tu puedes aprovecha el bug, aprovecha el bug aprovecha el bug, aprovecha el bug me voy tío, me voy, este me lo paso a la primera a ver que me lo paso yo a la primera porque yo soy un vale, no, no había visto no había visto yo donde estaba el agua nooo pringao ala what ya me di cuenta, ya me di cuenta perro hola ala, ya lo he visto, ya se donde esta el agua yo encontré, yo encontré más joven el lugar por donde es yo encontré, creo, creo que por aquí lo había conseguido, lo había conseguido caí en el agua, estoy al lado del agua si se puede, si se puede, si se puede se puede, se puede, se puede raptor, se puede what lo he conseguido te he visto, te he visto, te he visto uuuu ahí viene, ahí viene el hueco lo he visto el hueco lo he visto voy a probar una ruta alternativa 3, 2, 1 ya, ya ya, ya te has quedado desde medio bloque me voy en TP berihal no me des, no me des, que voy a empate con los dos mapas voy, 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 voy voy, voy, voy hay que ir más centrado, tío a ver, esto está más fácil, esto está más fácil no sé, pienso que está más fácil no me alejo no me alejo casi no me alejo casi es imposible no se puede, no se puede, es imposible porque hay apenas dos agujeritos chiquititos que no se pueden conseguir no se pueden conseguir esos dos agujeritos chiquititos ahí ooooh 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 me está en P es como una carrera lo consigue, lo consigue, lo consigue lo consigue, lo consigue lo consigue te doy la señal, te doy la señal 3, 2, 1 ya me lo he conseguido, me lo he conseguido me lo he conseguido con la super capa ah ya, pues este lo voy a conseguir yo, eh insane esto que tiene insano, mira me voy a pasar la primera flipa, flipa 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 esto es solo mi especialidad no, esto no se puede, esto es imposible por mi voy por aquí, voy por acá, voy por acá, voy por acá voy por acá, voy por acá voy por acá, voy por acá vale, lo he conseguido mentiroso lo he conseguido si claro, y por eso es tan así tan lo he conseguido ni de coña que lo he conseguido, que estoy acá abajo estoy abajo estoy abajo te peee una, dos y tres lo he conseguido lo he conseguido que bien, eh el que gane en esta gana todo y esta es la del diamantito, eh la del diamantito yo no puedo ver nada porque dice porque me sale nivel 10 estoy analizando, estoy analizando porque es el nivel 10 adios sigue saliendo, eh, eh, eh lo he conseguido estoy analizando la bajada más óptima no me empujes estoy cogiendo yo un ángulo genial aquí, sabes wow, what no, no lo consigo ni por saco, eh me la juego por el diamantito he muerto rápido vale, vale, vale ya sé, ya sé dónde está ya sé dónde está, ya sé dónde está vale, por aquí está pero sí que no se me cagao what aquí lo había conseguido ese ratito eh, viste el agua, viste el agua ojalá está por aquí, está por aquí por aquí, a ver a ver, a ver, vegetín, vegetón what corre, glitch, glitch glitch, glitch ¿cómo lo glitchas? ¿cómo lo glitchas? pues tirándome muy rápido sin darle tiempo a a quien me quita la invisibilidad ¿cómo es eso? si te tiran muy rápido y caes aquí, no te... no, ya no ya tarde no te quita la invulnerabilidad ¿en serio? claro cuando respawneas eres invulnerable unos 5 segundos por aquí, corriendo ahí canta ahí vale, a ver, desde aquí ¿de dónde es? pues ir bajándolo poco a poco es una opción perfectamente válida, ¿no? medio Cora LOCASI 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 ¿qué ha acabado con a Mike? hombre, qué bien, con medio corazón creo que igual si estás medio corazón o no me voy a jugar por ahí por donde yo le hice tengo una oportunidad si me lo paso en esta gano por donde yo lo he hecho también es fácil ¿dónde vas a ver? ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé ala, estás tú aquí ¿qué? ¿estás tú aquí? ¿cómo va a estar claro? porque yo he ganado yo siempre estuve ahí no, que literalmente estás aquí tú y yo no estoy y yo donde estoy, y yo no estoy eso, claro que estoy ahí porque siempre gané ah… ¿¿por qué estás tú ahí? ¿al que parece Mike? aqui estas tú, es tu cara ¿ guildes un porqué? ¿quires un porqué? si un póker por favor FAQ de vesturas, papallero ah, si es cierto jajajajajajjaja oigan, damame tep, me rindo esto es una, esto es una cagada que muy malos oír con los drops, tiosas eres muy manco, eres muy manco mira que soy malo, tío mira que soy malo, me lo joder huuuaha Eres el justo vencedor He sido el justo vencedor apropiado ganador de esta partida, vamos a seguir con los diamantitos eh Toma Se ha medido el corazón Mike me ha liado y vamos a dejar hasta aquí el video espero que les haya gustado por favor dejen mi manito arriba en el canal de Mike abajo en la descripcion como siempre lo digo y gracias por haber acompañado el día de hoy y si yo no he visto Mike ya se que no le gusto la esta sabes no eres muy manco para los droppers Me ha encantado, me ha encantado No pero es que eres muy manco para los droppers a eso me refiero No, por ello tío, soy muy manco No le gusta No le gusta, y veras chicas estoy haciendo parte nos vemos en el siguiente video, chao chao Mike Sabias te llevo muy adentro en mi cora, en verte por aquí me alegra toda hora, no te olvides comentar y déjame tu like poco a poco legio adaptor el mundo dominará es curioso que sin ti yo no sería nada, segura me desaría en mi cama por eso te dedico esta canción lejos raptor os llevo en el corazón